Vamos a intentar estructurar objetos utilizando la propiedad prototype de forma eficiente. Primero os cuento cómo funcionan un par de propiedades, prototype y otra. Y luego, cuando más o menos tengamos claro la parte estructural, os cuento qué utilidad tiene, cómo funciona. Al principio, si no queda claro, es totalmente normal. Y si después no queda claro, también es normal. Pero no me dejéis seguir si no se entiende porque es muy importante. Lo vais a ver muchísimo esto, aunque después hablaremos un poco de otras maneras de estructurar objetos. Mirad, no hago nada raro ahora. Hago, vamos a ver, por ejemplo, un constructor. Algo así. ¡Uy, hoy no me he dejado el punto y coma! ¡Qué raro! Algo de este estilo. Lo hemos visto antes, no hay mucho misterio. Es una función que sirve para construir, ¿verdad? No tiene más. Voy a dibujar esta función y vemos un poco más su estructura interna, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a hacer el dibujo de lo que tenemos ahora en pantalla. Y lo vamos a hacer un poquito más completo de lo que lo hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Dejadme que pase al sketch. Le cambio el lápiz a algo más llevadero. Y a ver, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos la propiedad empleado. Perdonad. La variable empleado. Y después tenemos también el objeto función. Y esto es exactamente igual que ha sido hasta ahora. Con la propiedad empleado, podemos viajar hasta el objeto función, que tiene la propiedad con el código, que ya vimos que era un poco mentira, pero aproximadamente es así. Y dadme otra propiedad que tenga una función. Un objeto tipo función, ¿qué otra propiedad conocíamos, por ejemplo? Arguments no, ¿eh? Arguments es del stack. Es de la ejecución, no de la función en sí. Buen tiro, pero no es del geap. Dins es solo del stack. Dins solo existe cuando ejecutas la función. No está aquí, está en el stack. Ahí. Ahí, ahí. Teníamos una propiedad que se llamaba lent. ¿Lo recordáis? Lent guardaba el número de argumentos explícitos de una operación. Lent, en este caso, esta operación tiene dos argumentos, con lo que su propiedad lent guardaría un 2, ¿ok? Hay más propiedades. De hecho, hay una serie de propiedades importantes. Surse, exacto. Esta de aquí. Que en realidad no es exactamente una propiedad, pero bueno, aproximadamente. Hay más propiedades. Y una de ellas se llama Prototype. El porqué del nombre, os lo cuento en un momento. Queda claro en un ratito. O bueno, al menos os lo cuento. A ver. Se llama Prototype. Es muy sencillo. Prototype en una función apunta inicialmente a un objeto. Esto es tan fácil como que Prototype apunta a un objeto. Un objeto de los que podéis abrir con abro llave, cierro llave, de los que podéis crear así. O con un new object, paréntesis, paréntesis. Un objeto simple y llano. Y ya está. ¿De acuerdo? Salud. Y no estoy explicando para qué sirve esto. Solo es una característica. Y esto es real. Mirad. Si cambio el código y lo ejecuto, si le doy a un Launching Chrome y abro esto y no he roto nada, que parece que no, debería tener la función empleado por ahí, ¿verdad? Y yo puedo hacer empleado.lent, como hemos visto antes. Y también puedo hacer empleado.prototype. Y veis que me devuelve un objeto. Un objeto que está vacío, no tiene propiedades especiales. ¿Ok? No estoy diciendo para qué sirve esto. Solo cómo está montado. No le deis vueltas porque es simplemente el mecanismo de una función. Al crearse tiene un objeto llamado Prototype. Ahora mirad. Estoy añadiendo aquí código. var.emp.alice es igual a new empleado. Se llama alice. Y hoy cobra 40.000 pavos. Uno detrás de otro. Se lo lleva crudo. ¿Ok? Cuando se ejecuta esta operación, ¿qué es lo que sucede en memoria? Cuando se ejecuta esta sentencia. Ahí está. Ahora, usando como constructor la función empleado, ¿verdad? Es decir, hemos creado aquí un objeto, entonces. Vamos a ver lo que ha pasado. La parte que ya sabemos. Hemos creado aquí un objeto, entonces, si me voy al dibujito, lo que hemos hecho al crear el objeto ha sido algo de este estilo. Voy a cambiar color, lo voy a poner en, ¿eh? Voy a ponerlo en, en, digamos, azul. Acabamos de crear el objeto que representa a Alice. Es este objeto que tenemos por aquí, ¿sí? Mirad, este objeto que tenemos por aquí, que representa a Alice. Me, me, me dais un par de propiedades que va a tener. Dadme una propiedad intrínseca de cualquier objeto que habéis creado. Una propiedad que tenían todos los objetos que vimos ayer, ¿la recordáis? Argúmenes de invocación de las operaciones. Exacto, la propiedad constructor, ¿la recordáis? Es, es una semana densa, ¿eh? O sea, que no apunta al canico, ni os preocupéis demasiado si, si ahora mismo no, no venía a la cabeza. Constructor, ¿dónde apunta en el caso del objeto que hemos creado con new? Eso es. A la función, a la función que hemos usado para inicializarlo. Bueno, más adelante os contaré que esto tiene una pequeña mentira. No, no muy grande, ¿eh? Solo una pequeña mentira. Ok, dadme dos propiedades más que hayamos añadido a este objeto específico. Que no sean estructurales, que sean propiedades que hemos creado nosotros. Muy bien. Nombre y el suelo base. Perfecto. Y, obvio, ya me he quedado sin espacio para hacer lo que tenía que hacer. Va, bene, que en este caso era Alice y 40.000 pavos o algo así. Uy, quien los pillase. All right. Hay una propiedad más de las que no os he hablado. Es una propiedad que tiene un nombre curioso. Empieza por subrayado. Cuando algo en Javascript empieza por subrayado, o en general, cuando algo empieza por subrayado, su identificador, ¿qué significa? Eso es. Que es privado, que está oculto, que no deberíamos usarlo, si no tenemos muy, muy, muy claro qué estamos haciendo. Esta propiedad, para que veáis hasta qué punto es privada, se llama subrayado, subrayado, producto de subrayado, subrayado, ¿vale? Es imposible marcar una propiedad como, esto es peligroso si lo tocas y no tenemos claro el por qué. Y, ¿dónde te lleva? Esta propiedad es una referencia, ¿ok? Te lleva, y es muy sencillo, te lleva al prototype del constructor. El constructor lo tenemos aquí, ¿verdad? Y el prototype está aquí. ¿Sí? Vale, ¿eh? Proto te lleva hasta aquí. Y no estoy diciendo que, no estoy explicando para qué sirve, estoy solo contando cómo funciona, ¿vale? La parte estructural. Mirad, vamos a jugar ahora, para demostrar lo que estáis pensando. Vamos a añadirle propiedades a este objeto. No a la función, no al objeto recién creado. Este es el objeto que, si recordáis, este es el objeto que, oh, perdonad, que me he cambiado el lápiz. Este es el objeto que representa Alice. Este es el objeto apuntado por emp Alice. Ah, sí. Vale, parece una película de miedo, pero el objeto apuntado por emp Alice, ¿ok? Este es su constructor, este es el prototype del constructor. Al prototype puedo llegar por la función o por el objeto. Vamos a demostrar esto, vamos a verlo y vamos a hacer un pequeño juego. Ya veréis qué divertido. Recordad esta imagen, ¿vale? Eh, grabo esto, lo cargo por aquí, lo tengo aquí y debería tener, por un lado empleado y por el otro lado debería tener a emp Alice, ¿ok? Es decir, la función y el objeto creado usando esa función como constructor. Y, hey, mirad qué chulo. Empleado.prototype igual, igual a emp Alice.constructor.prototype ¿Qué me va a devolver esto? Sí, el dibujo de antes es cierto. Muy bien. Perfecto. El objeto apuntado por la propiedad prototype de empleado y el objeto apuntado por el objeto empleado si me voy al constructor me voy a prototype es el mismo objeto. Solo he dado un paso más en el salto, en la cadena. Pero mirad esto también. Hey, ¿qué me va a devolver esto? Es la misma, es lo mismo simplemente obviando el salto intermedio por la función constructora directamente desde el objeto salto al prototype de la función constructora ¿ok? Y yo le puedo añadir cosas a cualquier objeto en Javascript. Esto es casi cierto. ¿Vale? Depende de la versión de Internet Explorer que usáis si tenéis que usar esa pero bueno esto es casi cierto. ¿Vale? ¿Me dejáis que le añada al prototype de la función constructora una propiedad? Es decir vamos a añadirle a este objeto una propiedad. ¿Ok? Esto es muy fácil. Cojo empleado punto prototype punto winky es igual a pinky perdonad entre comillas ¿ok? Va, bene obviamente si consulto empleado punto prototype punto winky me devuelve pinky pinky y obviamente si consulto empalice punto proto punto winky me devuelve pinky también ¿se entiende? Lo he dejado he metido la propiedad aquí ¿de acuerdo? pero mirad algo interesante ¿dónde está el turrón? ¿para qué sirve toda esta historia? Empalice bueno lo que os comentaba Empalice proto winky me devuelve pinky aquí hay misterio pero mirad esto ¿qué ha sucedido? heredo ¡má! podéis usar la palabra si queréis heredo pero es el mecanismo que utiliza como abstracción como estructuración javascript de forma natural no es herencia es delegación entonces aunque podéis utilizar por extensión la palabra heredo la semántica no es del todo correcta pero bueno a nivel práctico es el equivalente a heredar en otros lenguajes de programación mirad esto no os lo perdáis acabo de añadirle la propiedad winky aquí aquí tengo la propiedad winky la he liado ¿verdad? control z ¿hola? ¿hello? ya está he añadido la propiedad winky con el valor pinky aquí y obviamente si le pregunto a este objeto me devuelve pinky me devuelve el valor de esta propiedad pero lo interesante es que le he preguntado a este objeto ¿este objeto tiene propiedad winky? no la tiene exacto vale pues esta es la regla de javascript es muy sencilla si un objeto le pides le preguntas por una propiedad un objeto en javascript es una colección de propiedades si un objeto le preguntas por una propiedad y el objeto no la tiene hay un mecanismo de failsafe en caso de que no la encuentres intenta esto y el intento de esto es usar su propiedad proto para ir a buscarla a otro objeto ¿lo veis aquí? pero podrías tapar en contra ah perfecto si tú pones una propiedad winky aquí y le preguntas a este objeto por la propiedad winky ¿lo encuentra? perfecto si que la encuentra con lo que vas a usar la propiedad de este objeto solo en caso de que no la encuentre seguirá la cadena de protos con lo que si este objeto tiene que tener eso es si, si, si es justo eso tú puedes dar un valor por defecto a la propiedad aquí y si este objeto tiene un valor distinto le creas la propiedad aquí cuando se haga la búsqueda de winky vamos a hacerlo vamos a hacerlo mirad si yo al objeto empalis le empalis le defino su propia propiedad winky que en lugar de pinkie es wop y pregunto a empalis me devuelve wop ¿por qué? porque ahora tengo una propiedad winky aquí y ya no necesita ir por la cadena de proto en la cadena de proto es el mecanismo de en caso de que no encuentres algo ¿dónde vas a buscarlo? ¿dónde lo encuentras? ¿dónde lo localizas? ¿para modificar la biblia que es igual de proto? ¿no puedes poner ahora para verlo sí pero para modificarlo no para modificar este valor de aquí o cuál podrías utilizar el proto de aquí pero es un poco sucio porque proto empieza por subrayado lo habitual es entrar por empleado punto prototype ¿vale? y podrías cambiar este winky original por empleado punto prototype y acordaros tú puedes cogerte empalis y hacer un delete de empalis punto winky me he cargado la propiedad que tenía aquí ¿verdad? si ahora pregunto otra vez ¿qué me va a devolver? exactamente ¿por qué? porque ahora ya no encuentra la propiedad aquí ¿dónde la buscas? aquí ¿de acuerdo? vale ¿cómo podemos aprovechar esto? si miramos el código que tenemos aquí perdón no este código el código anterior el que no era eficiente ¿recordáis esta operación saludar que hay? está en el constructor cada vez que se ejecuta creamos un nuevo saludar una nueva función ¿ok? para que el objeto empalis y el objeto empop tengan acceso a su propiedad saludar con esa función hay otra forma de solucionar esto que es un rollo pero la forma chula ¿cuál es? aprovecharnos del prototype si cogemos este objeto de aquí y en lugar de añadirles propiedades Winky al prototype le añadimos una propiedad saludar por ejemplo ¿sí? y esta propiedad saludar hacemos que apunte a un objeto de tipo function que implemente el saludar aquí tenemos el código para emitir el saludo ¿sí? ¡hey! si ahora alguien le hace empalis ¡oye empalis! punto saludar ¿este objeto empalis tiene propiedad saludar? ¿dónde va a ir a buscarlo? al proto ¿verdad? y la va a encontrar aquí ejecutaremos esta función pero lo interesante es que si yo creo tres objetos usando este constructor imaginaros que hago otro new empleado creo a Bob ¿ok? y el constructor de Bob es este de aquí ¿cuál es el proto de Bob? el proto de Bob es este si el constructor es este exacto el proto es este de aquí si al bueno de Bob le pregunto oye saludar aquí no va a tener propiedad saludar ¿cierto? pero va a ir a buscarla su proto y encontrará el saludar aquí y ejecutaréis la función ¿pero cuántos objetos función con el código para saludar tenéis aunque haya 100 empleados en memoria? solo uno ya está el que habéis añadido al proto o mejor dicho al prototype del constructor a nivel de código ¿cómo le añado a nuestro empleado entonces? ¿cómo le añadimos a nuestro empleado la función de saludar la operación de saludar? ¡alright! ¡y ey! ¡ah mirad! pequeña contunada graciosa pones el literal con secuencias de escape basadas en tanto por ciento tanto por ciento ese es escríbeme aquí el argumento como un string y a la derecha aquí me he dejado el punto nombre no, perdona en palis ¿dónde me he ido? ahora sí y aquí a la derecha le pones el string que quieres que se coloque allí y así no tenéis que ir concatenando todo el rato ok es buena pregunta es buena pregunta ¿this a dónde apunta? aquí exacto el objeto que acabo de crear no es un function con lo que no puedes hacer this.prototype el prototype es de la función podrías hacer quizás no lo he probado pero quizás podrías hacer algo tipo this.constructor punto prototype para acceder al prototype del objeto actual pero ¿qué haríamos aquí? un function bla 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 estaríamos en el mismo problema de ir creando una función en cada construcción ¡hey! en dos minutos me podrías ah bueno perdonad que me he saltado el probar el saludar alice.saludar y si ejecutamos esto alice debería decir hola vamos a probar este código vamos a darle un ejecutar vamos a darle a launching chrome el código lo tenemos aquí y ha dicho hola soy alice repasamos ¿qué era el this? el this punto hacemos un pequeño repaso de qué era el this punto mirad a nivel de código a ver aquí recordad siempre this punto es una variable local es decir hasta que no ejecutas una operación no existe this igual que no existe arguments igual que no existe por ejemplo nombre y sueldo base solo existe cuando se ejecuta una operación por ejemplo aquí estamos ejecutando una operación perfecto aquí ejecutamos una operación esta operación que vemos por aquí crea un stack ejecutar una operación la que sea esta operación esta sentencia crea bueno esta expresión crea un objeto y ejecuta empleado esto crea un stack variables locales aquí tenéis otra bueno pues esta otra ejecución que tenéis aquí crea otro stack cada ejecución que hagáis crea una zona de memoria independientes una de las otras llamada stack donde están las variables locales de esa ejecución las variables que solo existen porque has invocado una función ¿vale? por ejemplo en este caso de aquí la función empleado al ejecutarse ¿qué variables explícitas tiene? eso es nombre y sueldo base alright dame una variable más que tienes gratis ¿la recordáis? ahí está arguments cualquier invocación de función tiene una variable local como arguments y exacto también tiene la variable local this en cambio en esta ejecución de aquí no hay no hay parámetros explícitos no hay variables locales explícitas en este caso tienes arguments y también tienes this ok arguments ¿a qué guarda? guarda los parámetros que se han pasado en el caso de esta función arguments 0 contiene Alice y arguments 1 40.000 que coincide con los parámetros explícitos que hemos pasado esta vez en esta función arguments es un array con 0 posiciones sin propiedades numéricas ok bien this ¿recordáis this a dónde apunta? this apunta al objeto que contiene la propiedad que has usado para invocar la función es decir por ejemplo aquí la propiedad que he usado para invocar la función es este saludar de aquí ¿verdad? este saludar ¿en qué objeto está? en el objeto que hemos creado con este new ¿cierto? así que this ¿a dónde va a apuntar? en esta ejecución ahí está al objeto creado con new de manera que cuando yo entro aquí this me apunta a este objeto al objeto que creé aquí this.nombre que es el nombre que asigné el Alice este Alice iba a parar aquí en esta ejecución this apuntaba al objeto creado con new también ¿recordáis que se usaba constructor para invocarlo? esto es casi es así así que this.nombre guardaba dentro del objeto que hemos creado aquí la propiedad nombre que es la misma propiedad que estamos consultando aquí this apunta al objeto que contiene la propiedad que hemos utilizado para invocar la función Javi está en el proto bueno pero eso es solo un mecanismo de delegación de Filesafe realmente yo a quien le había pedido ejecutar saludar es al objeto apuntado por en Paris ¿ok? me podríais hacer en 10 minutos me podríais montar una operación que calcule el sueldo total del empleado ¿recordáis la operación de calcular sueldo total? en vez de 10 minutos en 3 minutos ¿vale? que ya la hemos hecho un par de veces a ver cómo lo hacemos ¿qué tal? ¿tenéis algo parecido a esto? y console lock lo de es creo recordar y aquí me la estoy jugando creo que era para un número sin decimales perdonad con decimales creo que era tanto por ciento de palis nombre coma ¿te lo vamos a poner como la función de si sí yo me imagino que sí funcionaría si lo pones y lo has probado y ha funcionado de lujo ¿verdad? seguramente funciona mejor que el mío el tanto por ciento ese que el tanto por ciento de en palis calcular sueldo haremos las dos sustituciones vamos a ver si si la he liado mucho ah mira contrato de pronóstico ha funcionado perfectamente ¿vale? va bien ¿cuál es lo lo extraordinario de todo esto? ey ¿qué tenéis aquí? una forma eficiente de estructurar tipos tenéis una forma fácil de reconocer que os permite definir tipos definir componentes salud definir abstracciones sobre conceptos cuando yo quiero diez empleados ¿qué hago? exacto si quiero otro empleado si quiero a Bob simplemente hago Bob es igual a new empleado eres Bob y también le hemos subido el suelo al chaval hombre ya está ya tengo en Bob y en Bob tiene el mismo comportamiento que en palis eso es lo que en otros lenguajes de programación solucionas con clases en javascript lo funcionas con delegación y dentro de un ratito os cuento más cosas sobre eso pero aquí lo que haces en javascript es crearte una función constructora y asignar comportamiento al prototype de esa función constructora contadme por qué se llama la variable prototype imaginaros aquí tenemos saludar y calcular sueldo dejadme que complete el dibujo que teníamos antes lo tengo por aquí ¿verdad? saludar y calcular sueldo vale fantástico no me cabe ni ah perdonad ya ves la informática y esto nos va a parar este calcular sueldo a una un objeto de tipo function que hemos creado por ahí algo así que es un objeto function y que nosotros dibujamos con una propiedad source para distinguirlo aunque sea medio mentira tienes algo así ¿por qué esta propiedad se llama prototype? ¿se os ocurre? si tengo a Alice y tengo a Bob el comportamiento de Alice y Bob el comportamiento por defecto del objeto ¿y dónde está? este este objeto es el prototipo la un ejemplo de cómo se comporta Alice y Bob que después puedo personalizar si yo aquí a este objeto le pongo una propiedad calcula o sueldo ya no llegará al prototipo ya no llegará al comportamiento por defecto pero al final ¿aquí qué tengo? tengo una especie de plantilla de lo que será Alice, Bob, Charlie todos los empleados que tenga por eso se le llama prototipo ¿vale? no es antinatural es diferente y tiene ya, ya, ya no, pero es un batiz que es interesante tiene ya veréis que luego que realmente tiene algunos defectos esta forma de pensar sobre todo por la implementación que tiene no es perfecta pero está chula ¿eh? es hiperflexible es una pasada la flexibilidad que tiene esto a cambio ya veréis que cuando lo usas a toda potencia hay cosas que igual no te convencen tanto pero en un momentito las vemos ya verás ya veréis que divertido el final de la sesión de hoy ¿qué tal? ¿damos por buena la explicación de Prototype? ¿la explicación de entrada de Prototype? solo un detalle si no queréis usar Prototype una forma eficiente de solucionar el problema de antes ¿recordáis el problema de antes? si no queréis usar Prototype podríais haber hecho algo así var saludar implementación es igual a es igual a este código y haber puesto aquí saludar implementación ¿vale? y a nivel de memoria sería igual de eficiente porque aquí tendréis un único objeto función que estaría compartido por todos los objetos de tipo empleado pero claro perderíais la parte semántica perderíais el tener un prototipo del empleado el tener realmente un objeto que representa el comportamiento de todos los empleados ¿ok? ¿ya está? ¿no podríamos hacer la sobrescritura? y no podrías sí pero perderías el original un comportamiento de poder original exactamente podrías hacer la sobrescritura pero de una forma mucho más más irrecuperable eso es perfecto ¿sobrecarga de parámetros en el sentido de por ejemplo Java de tener varias operaciones con distintos tipos de argumentos te lo soporta pero de una forma muy cutre tú le puedes pasar a una función eso ya es otra guerra ¿vale? ya no tanto con prototype sino con funciones la sobrecarga de parámetros es en otros lenguajes tú puedes tener dos funciones y el nombre de la función es el mismo pero los argumentos son de tipo diferente y el compilador te las distingue en JavaScript los argumentos los argumentos explícitos son sólo unos alias que pones para ir más cómodo y dar más semántica realmente es arguments quien contiene los argumentos que vas a usar así que la sobrecarga de parámetros me temo que se hace con ifs y ya está y esto no digo que sea bueno digo que es lo que hay por la naturaleza del lenguaje imaginaros que queréis hacer que tengas un constructor de empleado con un único argumento y con dos argumentos es decir sólo con el nombre o el nombre y el sueldo lo que haces es var sueldo base es igual a oye sueldo base or el sueldo base por defecto 15.000 acabas de hacer que esta operación tenga un argumento que sea opcional que tenga un valor por defecto ahora imaginaros que el sueldo base tú le puedes pasar o un constructor que sea el nombre otro que sea el nombre y el sueldo base y otro que sea el nombre y el color de ojos esto es un poco lamentable ¿vale? pero ahora mismo no me pidáis ejemplos más sofisticados tendría sueldo base o color ojos esto es triste y no digo que no tenéis una variable que representa una cosa u otra ¿y cómo distingues? distingues con if type of sueldo base o color de ojos es string entonces es que tenías el color de ojos dis punto color de ojos es igual a sueldo base o color de ojos nos han crujido si son del mismo tipo nos han crujido si son del mismo tipo nos han crujido o sea si podrías añadir más parámetros pero esto es bastante habitual si son del mismo tipo no las puedes distinguir y te han crujido pero la parte curiosa es que en Java igual si son del mismo tipo tampoco distingues funciones no digo que esto sea bueno digo que es lo que hay y se usa muy a menudo cuando veamos jQuery se usa continuamente el tema de según qué tipo de datos te pase va a ser una cosa u otra